y conmigo su presencia es lo mejor habrá su biblia conmigo en éxodo éxodo capítulo 33 verso 13 oiga lo que dice esta palabra de dios ahora pues si ha hallado gracia ante tus ojos te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos mira que esta gente es tu pueblo y el dijo mi presencia irá contigo y te dará descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí amén pueden sentarse denle ese aplauso fuerte a Jesús dile su presencia es lo mejor dile otra vez al que te queda al lado su presencia es lo mejor quiero ponerle como título a este mensaje si tu no va yo tampoco dile a alguien si el no va yo tampoco cuando Moisés está hablando con con dios en este capítulo de génesis 33 dios se había enojado con el pueblo por el gran pecado que habían cometido de idolatría cuando Moisés estaba en el monte sin ahí o buscando los mandamientos que dios le estaba dando dice que tardando Moisés el pueblo se desespera y va donde Aarón y le dicen Aarón Moisés no va a venir no hay rastro de él ano un becerro un dios que podamos ver y que nosotros nos podamos postrar ante él y Aarón tontamente hizo eso obedeció al pueblo una de las cosas que hay que tener cuidado es mezclarse tanto con la gente de llegar al punto de obedecerlo a ello sabiendo que desobedecemos a dios nuestro compromiso con dios debe de estar por encima del compromiso con los hombres nuestras amistades deben de tener límites tú eres mi amigo siempre y cuando tu amistad no afecte mi amistad con dios tú eres el esposo diría una mujer o un hombre tú eres mi esposa siempre y cuando mi relación contigo no afecte mi relación con dios dios siempre estará disponible para gente que valoriza su amistad y su presencia siempre él estará listo a responder y a honrar aquel que honra su presencia nunca deje que la amistad de alguien te haga perder tu relación con dios ni siquiera tu buen trabajo ni siquiera tu buen negocio ni siquiera el dinero o los recursos que está obteniendo en tu empresa que nada en esta tierra te haga perder tu pasión y tu relación con dios porque el día que eso ocurra ya tu vida ya tu vida dejó de vivir dejará de tener sentido tu existencia es por eso que encuentra gente pobre ahorcándose y tú dirías porque no tenía dinero pero luego el periódico dice se ahorcó un rico y tú dirías este tenía dinero porque la vida del ser humano no consiste en lo que posee sino en desarrollar el plan y el propósito por el cual dios lo trajo a esta tierra noé no era un hombre que levantaba paralítico pero supo obedecer a dios y hacer el arca lo que le dará sentido a tu vida después de la presencia de dios es invertir tiempo en el propósito que te trajo a esta tierra y tontamente arón actuó obedeciendo al pueblo tratando de agradar más a un pueblo que a un dios que lo convirtió sacerdote yo quiero que este mensaje quede claro en tu corazón nunca deje que la relación con alguien afecte tu relación con dios si siente que el empleo que tiene te está haciendo perder la relación con tu dios hoy es el día de renunciar a él pastor pero quien me pagará los biles yo prefiero vivir debajo de un puente con dios que vivir en un apartamento lujoso en el donde no esté la presencia de dios hay alguien que está poniendo caso a esta palabra siento muy fuerte el poder de dios bajando dije que dios está buscando a alguien que no se deje influencial por nadie sino que tenga un norte una meta y un blanco agradar y servirle al dios todopoderoso aún le cueste la vida y arón tontamente hace un monumento una idolatría un muñeco y el pueblo comenzó a quitarse los arcillos las las joyas que tenían la fundieron y ahí levantaron el muñeco y comenzaron a adorar este pueblo actúa de esa forma porque ellos estaban sirviéndole a dios por los resultados por los beneficios que ofrecía el seguir a dios salieron de egipto porque le prometieron tierra prometida y a lo largo de los años en el desierto vas a ver que cada vez que había una prueba se querían devolver a comer cebolla pejito dios no quiere que seamos un pueblo así que nos movamos con el por los resultados que tenemos de el que le sirvamos porque me prometió papeles que le sirvamos porque me prometió una familia hermosa dios dice yo necesito quiero a alguien que me sirva a mi que me ame a mi cuando la gente solo le sirve a dios para tener buenos resultados el día que no haya manifestación de dios levantarán sus becerros levantarán sus becerros de oro y se postrarán porque un pueblo así carece de una relación con dios y este pecado fue tan mortal que cuando moisés descendió del monte tres mil hombres murieron ese día yo no pudo dejar que mi ambición por lograr una meta o un éxito en mi vida me haga perder mi relación con dios me sigue lo blanco es blanco todavía y lo negro es negro aunque las leyes llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno a eso son las leyes de los hombres pero la de dios está por encima de los hombres y es inmutable y no ha cambiado ahora bien este pecado provocó una gran ira en dios y dios se enojó contra ese pueblo de tal forma que trago mortandad quería deshacer al pueblo le dijo a moisés quítate del medio que lo voy a deshacer y voy a levantar un pueblo más poderoso que ello y moisés intercede con dios y comienza a pedir misericordia y dios atiende la petición de su siervo moisés y dios le dice moisés yo voy a cumplir con lo que he dicho yo voy a a mandar mi ángel a que lleve este pueblo a la tierra de canaán voy a cumplir y moisés allí donde moisés comienza a tener una conversación con dios muy interesante y a través de lo que moisés le dice a dios uno puede tener un ejemplo de alguien amante y apasionado por la presencia del dios viviente moisés le dice señor tú ha dicho que yo he hallado gracia ante tus ojos y que tú me conoces por mi nombre yo te ruego que me muestre tu camino para yo conocerte estamos hablando de un hombre llamado moisés el hombre que ve una zarza altera en medio de un desierto sin explicación humana el hombre que ve una vara convertirse en serpiente sin explicación científica que no pueden explicarlo el hombre que trae siete señales a egipto una de ellas que divide el mal rojo estamos hablando de un ser humano que ha experimentado extraordinarias experiencias con Dios que ve nube de día que le guarda y le cuida del sol pero también ve columna de fuego que le ilumina y lo calienta en el frío del desierto moisés conoce maravillas extraordinarias como yo me atrevería a decir que muy pocos llegarán a conocer en este mundo el hombre está mirando milagros extraordinarios oye la voz de Dios audible habla con Dios sin embargo en este pasaje descubrimos algo profundo en Dios y es que cuando comenzamos a tener una relación con Dios nos convertimos adictos no a las señales sino al que trae las señales comenzamos a experimentar que los milagros van y vienen pero Dios permanecerá para siempre moisés se da cuenta que las señales y los milagros que él experimentó solamente fue el indicativo de cuál es la fuente que él necesita y es por eso que él dice señor yo quiero que me enseñe tus caminos para yo poder conocerte mejor cualquiera de la gente de esta generación que anda detrás de señales y milagros estuviera satisfecho con por lo menos con cinco señales que vio Moisés pero Moisés no se siente satisfecho con la manifestación del poder de Dios sino que Moisés entiende que hay algo más que los milagros y es conocerlo a él ahora hay algo interesante yo sé que como Moisés todo lo que estamos aquí y lo que me miran a través de las redes ellos de una forma o otra quieren conocer a Dios yo sé que usted no está aquí porque quiere conocer al diablo señor reprende ese pájaro usted no está aquí porque quiere conocer a Graviel y gloria al señor usted está aquí porque entiende que necesita al Dios todopoderoso y porque dentro de usted hay un ser llamado su espíritu que es usted es un abismo llamando otro abismo y aunque usted no entienda siente que algo lo jala lo atrae a la vida cristiana a la sobrenaturalidad a las cosas espirituales yo sé que lo que están en esta mañana aquí quisieran conocer a Dios mejor a cuánto le gustaría tener una cita con Dios a cuánto le gustaría tener una reunión con Dios a cuánto le gustaría esta mañana en la mañana cuando se levanten que Dios esté frente a su cama y le diga quiero hablar contigo a cuánto le encantarían poder ver a Dios cara a cara estar en su presencia que la temporada de los sueños terminen y venga esa temporada de Jacob cuando él en Betel vio un sueño pero ya el sueño 14 años después se le materializó y lo que vio en sueño ahora miraba un personaje que decía yo soy el que soy hablando con él ya no era un sueño lo de Jacob ahora estaba abrazado de un cuerpo espiritual estaba forcejeando con un ser espiritual que le digo yo soy el que soy alguien tiene que alabar a Dios yo creo que hay gente aquí que por un tiempo en el 2017 estuvieron en la dimensión de Jacob sueños visiones y han tenido sueños y cuando despiertan dice wow era un sueño pero Dios le dice a los que tienen hambre aquí no a todos a los que vinieron realmente por él Dios le dice te voy a cambiar el sueño por una realidad lo que una vez soñó lo va a abrazar y lo va a ver todo lo que estamos aquí yo creo que tenemos esta oración de Moisés tal vez no lo hemos expresado pero está en nuestros corazones muéstranos el camino para conocerte todo queremos conocerlo casi en el diario yo le digo como me gustaría ver tu rostro saben las veces que yo he orado y le he dicho Señor tú llevaste una campesina al cielo llévame a mí también déjame ver algo saben las veces que me levanto con el deseo de de contemplarlo de verlo ya no un sueño sino verlo yo escucho un testimonio de Gigi Ávila a mí me dio envidia envidia sí envidia espiritual a mí envidia santa Gigi Ávila estaba en República Dominicana dando una campaña oigan eso y se montó en un taxi que lo manejaba un dominicano él y su esposa los dominicanos con todo el respeto que se merecen son muy sagaz y de que ven un extranjero le duplican el precio y si cuesta 10 dólares le dicen no son 50 aprovechadores no todos pues yo soy dominicano ahora cuando se montó Gigi y Lleya ahí el taxista le cobró muchísimo de más y Gigi casi discute con el taxista y le dice usted es un ladrón y Gigi le dijo quédate tranquila es que él le está robando y Gigi la corrigió delante del taxista y ella se sintió mal cuando llegaron a la habitación donde estaban operados le dijo me sentí mal porque me corregiste delante de un extraño eso no está bien y Gigi dijo si yo estoy mal que el Señor me corrija se acostaron a dormir eso es Gigi que lo cuento oído por mis oídos y Gigi dice que en la madrugada siente que despierta y se queda despierto y dice que raro no es la hora de llorar son como las 3 de la mañana lloro a las 4 y media que es esto dice que siente pasos entrando a la habitación dice que alguien abre la puerta y él estaba durmiendo con un moquitero no saben lo que es moquitero para evitar que lo chupa sangre se chuparan la sangre en Santo Domingo hay bastante y dice que vino el Señor mismo Jesús levantó el moquitero y Gigi se queda admirado mirando esto lo agarra lo levanta lo pone en sus piernas lo vira boca abajo le baja el pantalón y le dio una nargada dice Gigi que le picaba y él decía Señor si eres tú que me estás corrigiéndome métame otra y dice que le dio esa nargada estoy hablando de lo que él dijo y volvió y lo acotó y Gigi se quedó llorando porque le dolió y dice que cuando iba ya para irse el Señor se devolvió levantó el moquitero y le dio un beso y se fue yo quiero decir esta generación que mi Dios es real y existe que él no es un muñeco que hay que cargar ni hay que prenderle vela él está vivo y porque él está vivo nosotros también vivimos hay alguien que diga aleluya cuando escucha testimonios así te da envidia al menos a mí cuántas veces le he dicho a Dios tú élseme el brazo como a Gigi pero dame algo así que todos deseamos conocerlo más pero hay un detalle no podemos al menos al menos que él no nos muestra el camino Musé dice no basta el deseo que tengo de conocer no basta que vi señales y milagros tú te escondes tan bien escondido que si tú no me das tu dirección no te puedo encontrar y le está diciendo yo te ruego que me muestre el camino para yo conocerte estoy dispuesto quiero conocerte pero dime por dónde comienzo cuando Dios esconde su rostro no hay quien lo halle nosotros deberíamos de orar como Moisés hoy anhelo conocerte pero dime cómo sólo Dios puede dar la dirección de Dios gracias por su entusiasmo y yo estoy aquí para decirle a alguien que oren como Moisés porque yo sé que Dios estará dispuesto a mostrar el camino para encontrar su presencia para encontrar una relación más profunda lo primero que quiero establecer es esto es tiempo de que vengamos al altar y que le digamos a Dios muéstrame cómo conocerte abre un camino para yo encontrarte mi alma alaba la gloria de Dios usted no pudiera acercarse a Dios si el mismo no lo hubiese traído usted cree que amó a Dios primero no fue Dios que lo amó a usted primero usted no pudiera agradarle a él si él no lo enseña cómo agradarle alma mía alaba la gloria de Dios habrá alguien que alabe a Jesús en esta hora puedes traer toda la vaca y lo becerro y la ofrenda que tú quieres puede vender tu casa puede vender tu dos casas y traer todo el dinero y tirarlo en este altar y si él no te lo recibe usted perdió el tiempo habrá alguien que alaba la gloria de Dios habrá alguien que alaba la gloria de Dios por eso yo quiero invitar a una generación que junto conmigo vayemos a recorrer el camino para conocer al Dios del cielo aunque en el camino hay un desierto aunque en el camino me abandone yo quiero terminar diciendo wow me senté con Dios hablé con Dios él habló conmigo él me dijo que me ama y yo le dije que lo amaba habrá alguien que alaba Dios hoy estoy aquí para despertar amor y pasión por conocerlo conocerlo a él es el descubrimiento más glorioso conocerlo a él conocer su voluntad conocer lo que él le lo que él ama lo que él quiere lo que le agrada lo que él pide muéstrame tu camino ¿cuánto le gustaría conocer la dirección el camino donde pueden encontrarse con el Dios todopoderoso en esta tierra no hay hombre humano que te pueda enseñar el camino el único el único ser que puede decirte cómo encontrar a Dios se llama el Espíritu Santo nadie puede acercarse a él si el Espíritu no lo lleva desarrollar una relación con el Espíritu Santo va a garantizar conocer a Dios quien conoce mejor a Dios que su Espíritu dice Pablo que nadie sabe lo de Dios solo el Espíritu Santo lo glorioso que él fue enviado para estar con nosotros como nuestro mejor amigo alguien tiene que decir aleluya escuchar a Moisés decir algo así es impresionante muéstrame el camino la gente que mejor saben orar son los que no saben orar lo que aún para orar dicen no sé qué palabra decirte correcta que tú me oiga pero yo tengo una disposición de hablarte cómo si una hermana aquí que no sé si está acá me dijo pastor yo no sé orar soy nueva en la iglesia le dije oye Dios no escucha palabrería tú escuchas la intención pero cómo le hablo y le dije no te preocupes porque él es el mejor intérprete él va a interpretar tus lágrimas él va a interpretar tu pasión él sabe por qué estás orando habrá alguien que alaba la gloria de Dios dónde están la gente aquí que quieren conocer su camino yo no estoy hablando de una residencia eso es un papel yo no estoy hablando de un pasaporte americano eso es un papel yo no estoy hablando de dinero eso es un papel yo no estoy hablando de casa eso no es nada estoy hablando de conocer al que digo sea la luz fue la luz estoy hablando de conocer alguien tiene que levantarse aquí y decir yo quiero ese camino que me lleve a Dios yo quiero ese camino que me lleve a su presencia muéstrame el camino Moisés habló de un camino Moisés dijo que había un camino que lo podía llevar a él pero ese camino sólo él lo podía revelar yo recuerdo que hubo alguien en el Nuevo Testamento que dijo yo soy el camino y nadie viene al Padre el camino es Jesús él dijo yo soy la verdad y la vida yo soy el camino nadie viene al Padre si no es por mí pero tengo que decir algo nadie viene al Padre si no es por Jesús pero nadie viene a Jesús si no es por el Espíritu porque él dijo nadie se acerca a mí si el Padre no me lo trae que trabalengua verdad pero así funciona el Espíritu que te creó es el que te lleva y te convence de tu pecado ante Cristo Jesucristo rocia su sangre te santifica y te presenta al Padre de las luces alabado sea la gloria de Dios alguien diga aleluya aquí hoy alguien diga aleluya aquí hoy no vas a encontrar a Dios en el dinero no vas a encontrar a Dios en los científicos no vas a encontrar a Dios en los baile a Dios se encuentra a través de Jesucristo el Hijo de Dios escúcheme bien ni Mahoma ni los árabes ni María ni Arod ni Moisés ninguno de ellos ni Elías es Jesucristo Él es la cabeza angular Él es la piedra Él es el alfa y la omega Él es el principio y el fin y sin Él nada de lo que existe hubiese existido hay alguien que grita te amo Jesús eres mi salvación Moisés habló de un camino y el camino vino caminó entre los otros sanó a los enfermos usted cree que Jesús no conocía la oración de Moisés eso digo yo yo soy el camino quieren ir al Padre es por mí quieren ir al cielo es por mí Aarón Moisés Elías fueron mis siervos pero nadie conoce al Padre sino el Hijo que conoció al Padre alguien diga aleluya así que sólo una relación con Jesús te puede llevar a conocer al Padre diga conmigo el camino termino Moisés dijo algo más dijo si tu presencia no va ahí conmigo no nos saques de aquí años esperanzado luchando resistiendo con la visión y la esperanza de llegar a la tierra de Canaán tierra que fluye leche y miel la promesa de Dios para el pueblo desde de aquel lado del Jordán y a mitad de camino Moisés se atreve a decirle a Dios si tú no vas yo no voy que Moisés vio o que experimentó en su presencia que le hizo tomar la decisión que es mejor un desierto con Dios que un Canaán sin Dios que experimentó este anciano de 120 años que experimentó ese hombre lleno de canas no fueron los milagros fue algo que él experimentó él se dio cuenta que todo lo existente tiene una fuente su presencia Moisés sabía que estando en el desierto con Dios el desierto podía ser transformado en un Canaán y el Canaán sin Dios podía ser transformado en un desierto lo que hace al cielo glorioso no son las calles de oro es que él está ahí si Dios decidiera mudarse del cielo ya el cielo para mí no es interesante no me gustaría pasar un minuto en el cielo lo que estoy tratando de decir que el regalo más grande de Dios no fue tu salvación fue su presencia alguien puede decir aleluya y es por eso que no debe de comprometerla con nadie no debe de perderla por nadie tiene que cuidarla tiene que protegerla cuidando tus ojos tus oídos tu corazón porque su presencia su presencia es tu esperanza que tiene esa presencia porque hoy y termino hay gente que la siente tan poco bueno porque ellos la cambian muy fácil desde que hay una oportunidad de hacer dinero no miden el hecho que van a tener que hablar mentira para poder conseguir los 100 dólares no importa Dios sabe que yo necesito los 100 dólares tengo 8 hijos y hay que mantenerlo y sin darse cuenta devalorizan su presencia y la cambian por 100 dólares y hablando mentira pecan y la presencia se aleja y luego ya tienen los 100 dólares pero se dan cuenta que hay un vacío ahora y vienen a la iglesia y pastor ungeme yo lo unjo con aceite de motor con aceite de transmisión es un predicador con aceite de oliva y nada cambia porque es alguien que en cuanto ve la facilidad de hacer dinero aunque engañe lo hacen y vivimos devalorizando y deshonrando ese glorioso regalo que nos dio Dios que es su Espíritu Santo su presencia Moisés dijo si tú no vas yo tampoco Moisés entendió algo que los predicadores no todos de este tiempo no entienden no entienden que no importa lo bonito del escenario si Dios no va usted no debe de ir pero esta generación no anda la mayoría no todos no andan detrás de su presencia andan detrás del resultado de su presencia anda detrás de la bendición que produce su presencia no de ella hay alguien que diga aleluya por eso es que un profeta les hace inventar una profecía porque no anda detrás de la presencia sino de los resultados del ton habrá alguien aquí y Dios me ha levantado yo no sé yo estaré loco porque yo creo que estoy loco Dios me ha levantado para ser una espina en esta generación hay gente que quieren ligarme que quieren mezclarme que quieren empujarme pero de pronto algo me retiene y me devuelve porque hermanos hay algo que yo aborrezco en este momento en esta tierra es falsificar es falsificar la nube que no ha venido falsificar la gloria que no está si Dios no va a estar yo no lo voy a crear yo necesito la unción real Moisés vio algo que no hemos visto muchos de nosotros Moisés vio la importancia de caminar con Dios más que caminar con sus bendiciones la generación de hoy no toda quieren caminar con la bendición de Dios no con el que produce la bendición Moisés dijo si tu presencia no va conmigo yo no voy no dejemos de perder su presencia por cosas temporales usted cree que el Espíritu Santo es ciego si cuando habla se engaña alguien tú crees que está solo hay una pantalla gigante mostrándole a Dios lo que está diciendo aleluya en este país en Europa han puesto cámara por todos lados la de Dios por dentro de ti que está me siguen Dios si Dios me ha puesto a predicar este mensaje Dios no está loco ni yo tampoco es porque él sabe que hay gente que anhelan conocerlo pero no saben cuál es el camino y hay otro que están descuidando su espíritu su presencia alguien diga cuando amas su presencia el dinero no te importa la fama no te importa la gente te aplaude y te siente mal la gente te alaba y tú quieres correr porque tú no quieres que te alabe porque detrás del telón dice el cantante puertorriqueño está el dador de la vida me siguen llegar a amar la presencia de Dios más que a ti mismo garantizará vida en abundancia si llegas a amarlo como Moisés dijo si tú no vas yo no voy Dios siempre andará contigo yo le conté que me invitaron para España me compró el ticket el pastor el hermano Fabio iba conmigo empacamos maletas nos montamos en un avión de cansa a Chicago y cuando estoy en Chicago ahí digo Fabio vamos para España vamos para Madrid ya el avión se va en una hora ya hay una hora ahora media hora vámonos y cuando vamos entrando el Espíritu de Dios me hizo percibir me dijo no te montes en el avión no es tiempo devuélvete Señor pero ya hay un ticket pago que va a decir el pastor págase del dinero devuélvete le dije como tú digas porque cuando yo lo que era un motoconcho tú me miraste así que lo que tú digas cuando yo andaba en un patalocito corto sin camisa de lo pobre que era fuiste tú el que me ungiste como tú digas yo no puedo dejar que la grandeza y la fama y lo que Dios ha puesto en mí me haga desobedecer aquel que me vio cuando nadie me veía aquel que me ungió cuando nadie me ungió aleluya habrá alguien que alaba la gloria de Jesús y me devolví le dije señor yo me voy a devolver compré un vuelo compré un vuelo y el de Fabio nos montamos en un avión para atrás le dije señor mira porque no me lo dijiste esta mañana a las 8 me había evitado empacar levantarme temprano montarme en el avión a ser fina porque ahora y me dijo porque yo estoy probándote si realmente tú me amas a mí por encima de todo Dios te va a probar antes de darte su presencia habrá alguien que liga aleluya amas la presencia de Dios más que a ti mismo y eso significa cuidarla esposa deje de perder la presencia de Dios hablándole mal a su esposo y esposo deje de perder la presencia de Dios trayendo platillos voladores a la casa su casa es un altar también usted cree que el Espíritu Santo es un tonto que no lo ve que en su casa parece desde que llegan a su casa parece que soltaron cuando bestia y usted dice aquí nadie me ve no no te veo yo pero te veo al que tú le estás pidiendo ahora mismo lo mismo que somos aquí tenemos que ser afuera en la calle en la escuela amante de su presencia todos aquí nos vemos nos vemos lindo santo humilde tú saluda a la esposa y saluda y el esposo dice ay si esta mujer fuera así allá cuídala porque Jehová te mira él te observa él te ve cuando va caminando pastor no diga eso porque no cuando va caminando y te pasa una escoba vieja tú dices satanás que vaya para allá pero no te pasa una mujer bien formada así mismo te queda es como me decía el papá de Mike que a peadosa él me decía Juan Carlos ese anciano me decía mira él era un chiste totalmente mira Juan Carlos yo he visto predicador y hombres que cuando viene una mujer fea tuelta y le dice tú me me caes bien mi amor él dice satanás fuera diablo aqueroso te equivocaste de este varón ungido de Jehová a quien dio ungido ha preparado para sacudir al mundo fuera satanás Lucifer Juan Carlos pero yo lo he visto cuando viene una mujer hermosa y dice fuera satanás yo sé que usted se ríe pero esas son exactamente las cosas que Dios está midiendo a ver cuánto valoriza su presencia que cuando te pase la mulatona tú digas pedazo de carne con ojo su presencia está mejor que ella que cuando te pase super mal tú digas él es un super es un héroe ficticio el héroe mío es real está mejor que él aleluya mujeres cuando te pasa un hombre sin cabello calvo barrigón tú dices fuera diablo pero cuando te pasa alguien hermoso tú dices wow Jehová y qué es esto pero hoy vas a cuidar a la presencia de Dios y le vas y sabes qué tú te ves bien pero el mío es señalado entre diez mil el mío le llaman el rubio de Galilea él tiene ojos de fuego cuántos creen que Cristo es real cuánto creen que Cristo es real si tú no vas yo no voy vivo en Guatemala me voy para Estados Unidos porque allá está mi bendición Dios viene contigo no pues quédate en Guatemala porque aquí será Guatepeol es donde Dios esté contigo yo conocí un pastor ahora en West Palmville Florida de este tamaño guatemalteco que hombre que predica poderos un ancianito pero él él tiene la presencia de Dios está con Dios digo pastor tiene que venir a mi iglesia le voy a hacer una agenda de dos semanas amigo ay pastor solo puedo ir tres días contigo no más de ahí pero es Estados Unidos no pastor es que tengo demasiada cosa que hacer para el reino en Guatemala ese hombre sabe a dónde está la presencia de Dios y le quiere que le diga algo cuando amas la presencia de Dios la honra la honra nadie te ve pero tú la honra no haga como es un evangelista que pagó con 10 pesos en un colmado en mi ciudad 10 pesos y el colmadero le devolvió de mil le devolvió 900 970 dólares 70 pesos y él le pagó con 10 y sabe lo que hizo ese hombre de Dios lo cogió se lo echa en el bolsillo y pasó cerca del pastor que vivía cerca le dijo pastor dime el colmadero que te debía el diezmo ya lo pagó le digo que los dominicanos son muy segas la mayoría pero sabe como yo vi termine ese hombre seco sin nada muerto espiritual por qué porque las cosas pequeñas los pecados pequeños dejamos que no quiten el respeto a la presencia de Dios cuando amas su presencia todo lo demás para ti será secundario yo he visto mujeres que porque la dejó el marido se aholcan como que eres el único hombre que había en toda la galaxia si amas al Espíritu Santo y a Cristo Jesús te puede dejar el hombre pero si el señalado entre 10.000 está contigo te irá bien ama su presencia cuando amas la presencia de Dios tiene temor de dar un paso sin ella tiene temor de hablar algo que la falle ofender a ella su presencia cuando amas la presencia de Dios las cosas te siguen a ti no tú a las cosas cuando ve que alguien anda detrás de la cosa es porque dejó de andar detrás de la presencia lo que yo le puedo decir a ustedes que cuando amas respeta honra valoriza la presencia de Dios en tu vida preparará mesa para ti comeré en banquete que tú no cocinaste ni pagaste alguien alaba a Dios alguien alaba a Dios tendrá tierra que tú no compraste habrá alguien que alaba a Dios 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 señores tengo casi 40 minutos tratando de decirle a ustedes que lo que Dios está buscando en esta generación no es alguien que descienda a fuego del cielo es alguien que diga si tú no vas yo no voy sin tu presencia yo no puedo ir yo quiero preguntar allá arriba aquí abajo donde está el Moisés Caluya que busca el camino de conocer a Dios más que nunca donde está el Moisés de esta generación que diga estoy amante de tu presencia estoy deseando tu presencia alguien levante las manos y diga Dios aquí estoy cuando Dios te da una palabra no hay hombre que la haga retroceder yo sé que estás pasando momentos difíciles pero créele a Dios porque Él cumplirá su propósito en ti levante esas manos de fe y cree que Dios cumplirá su propósito en usted levante esas manos allí Dios conoce tus debilidades Dios conoce tus errores pero Dios extiende su mano misericordiosa para levantarte tu sacrificio quiero y mi vida dedica para adorar Espíritu Santo de Dios llena esta casa contigo wow siento fuego en las manos Espíritu Santo de Dios a sentir tu presencia entre tu pueblo que ellos perciban el toque divino que ellos perciban tu presencia ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Jesús tú eres el camino que nos conduce al Padre tú eres el camino que nos lleva al Padre Espíritu de Dios Espíritu de Dios paseate con nosotros muévete en este lugar aleluya no podemos por estar solo no podemos llenarás adorarte algo está pasando aquí hoy solo no podemos por estar solo no podemos llenarás para que nos levanta esas manos y adora Jesús mor es imiza hemos es es no somos Amante Amante Por sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar Para adorar Por sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar Para adorar Señor Que tu poder caiga en este lugar ¡Aleluya! Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Cuando estaba allá atrás Yo escuché a Dios decir esto a mi corazón Me dijo esta casa Me dijo a todos yo le he dado estrategias Pero la de esta casa es mi presencia La de esta casa es la unción Aleluya, Aleluya, Aleluya Amante, Amante, Amante Amante, Amante, Amante Amante de ti Amante de ti Amante de tu presencia Amante de ti Amante de ti Amante de tu presencia Amante de ti Amante de tu presencia Amante, Amante, Amante Amante de ti Amante de ti Amante de ti Amante de tu presencia Amante de tu presencia Amante de tu rostro Te amamos, te amamos, te amamos Señor te deseamos Sigue, sigue allí Dios mío la presencia de Dios es aquí Allí no la puedes resistir Allí no la puedes resistir Más Más Abre tu espíritu porque está descendiendo Abre tu corazón porque Él está tocándote De la malla, de la malla Amante de tu rostro Robocete, brocete, brocete Oh Robocete, brocete, brocete, brocete Amante de ti No, 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 no lo puedes resistir Amante de ti Tu vida está cambiando Amante de tu rostro Tu vida está cambiando Espontáneo, solo espontáneo Está cambiando tu vida Amante de tu rostro Satanás, tú no tienes autoridad en este lugar En el nombre de Jesús Está cambiando, está cambiando tu vida Todas caderas son rotas Todo espíritu del diablo Todo espíritu del diablo echado fuera En el nombre de Jesús Sigue, 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 sigue allí Amante 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 Señor toca a la gente allá arriba ahora Señor toca a la gente allá arriba ahora Espíritu de Dios toca a la gente arriba Aquí abajo ahora En el nombre de Jesús Oh amante Amante Tu recencia Queremos más Tocalos Toca, 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 toca Espíritu de Dios Tu rostro, Señor Sí, Señor Déjame mirar Tu rostro, Señor Te amamos, te amamos Déjame mirar Tu rostro, tu rostro Déjame mirar Tu rostro, Señor Déjame mirar Déjame mirar Tu rostro, tu rostro Déjame mirar Tu rostro, Señor Mídele que te toque Déjame mirar Tu rostro, tu rostro Amante Amante De tu presencia Déjame mirar Tu rostro, Señor Dije Déjame mirar Tu rostro, tu rostro Díselo Déjame mirar Tu rostro, Señor Que mis ojos se abran Que mis ojos se abran Tu rostro, tu rostro Déjame mirar Tu rostro, Señor Dijame mirar Tu rostro, Señor Amamos Tu presencia Amamos Tu presencia Amamos Tu rostro, Señor Amamos Tu rostro, Señor Queremos mirar Amamos Amamos tu presencia Amamos tu presencia Y tu rostro Señor Queremos mirar Queremos mirar Tus ojos queremos mirar Tu rostro queremos mirar Tu gloria Señor Queremos mirar Tus ojos queremos mirar Tu rostro queremos mirar Tu gloria Señor Queremos mirar Tus ojos queremos mirar Tu rostro queremos mirar Gloria Señor Esperamos en ti Señor Esperamos en tu presencia Espero en tu presencia Espero en tu presencia Espíritu Santo Espero tu dirección Espero tu dirección Aquí estamos en tu presencia Amando tu presencia Señor Como Moisés Si tu no vas Nosotros no vamos a ir Muéstranos el camino Dinos Muéstranos el camino Para conocerte mejor Oh Dios Oh Dios de todos los tiempos Oh Dios de todos los siglos Tú que mira a la viuda Y la hace habitar Tú que levanta al pobre Del muladar Señor Tú que tiene misericordia De millares Señor que habita en luces Inasexibles Tú que monta querubines Tú que hace los vientos Como llamas de fuego Tú que hace los vientos Tu mensajeros Y tus ministros Llamas de fuego Señor Yo ruego por el toque De tu gloria en esta casa Yo pido Dios Que tu gloria Descienda en esta casa Que tu presencia Venga fuerte A esta casa Dios Queremos mucho más Estamos hambriento De ti Señor Estamos hambriento De tu presencia De tu gloria Te queremos Te amamos Te deseamos Deseamos tu presencia Dios Adonde Señor Me escondebe de ti Oh Dios mío Fuera de ti No hay vida Fuera de tu presencia Nada tiene sentido En esta tierra Mejor es Un día contigo Que mil Fuera de tu presencia Señor Te amamos En esta mañana Te amamos Como Moisés Señor Queremos ver tu rostro Que nos muestra Que nos muestra el camino Señor Que nos conduce a tu presencia Muéstrame el camino Yo quiero llegar a ti Muéstrame el camino Amante Radashia Muéstrame el camino Muéstrame el camino Quiero como Moisés Quiero llegar a ti Llegar a ti Llegar a ti Porque tu presencia es mejor que la vida Llegar a ti Llegar a ti Llegar a ti Porque tu presencia es mejor que la vida Muéstrame el camino Muéstrame el camino Como Moisés Hoy te lo pido Muéstrame el camino Que me lleve a ti Muéstrame el camino Como Moisés Te lo pido Muéstrame el camino Que me lleve a ti Muéstrame el camino Como Moisés Como Moisés Lo pido Orenderemos Yenderemos Sabe el camino Que me lleve a ti Quiero conocerte Quiero conocerte Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Quiero conocerte Quiero estar contigo Muéstrame el camino Que me lleve a ti Que me lleve a ti Que me lleve a ti Hoy me lo pido, porque te amo, y te amo, amigo, Espíritu, Espíritu de Dios. Tu presencia es mejor que la vida, Señor. Tu presencia es mejor que tu amado. Tu presencia es mejor que la vida, Señor. Tu presencia es mejor que todo. Muéstame el camino, como Moisés se lo pido. Muéstame el camino hacia ti. Déjame estar contigo, déjame estar contigo, Espíritu de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Dios, levante esas manos. Escucha esto, que acaba de decir Dios. Dios, Dios me acaba de dar una promesa. Y me acaba de decir que lo diga a ustedes. Dice Dios, que vienen domingos, donde muchos de los que están aquí no podrán entrar. Dios me dice, me dijo, que traerá gente desde California hasta mañana. Y que se van a ver caravanas de diferentes estados viajando hacia este lugar. Dijo Dios, que algunos de ustedes llegarán a las 11 de la mañana y no podrán entrar. Porque hay gente que vendrán desde las 7, 8 de la mañana y habrán 12 el vicio los domingos muy pronto. Veo mucha gente hambrienta viniendo de toda la nación. Escuché a Dios que me dijo aquí, que un abismo llamará otro abismo. Escríbanlo, escríbanlo porque ahora mismo, ahora mismo. Hay gente en el internet, yo no estoy mirando el internet. Que están haciendo planes por el Espíritu Santo. Y están diciendo yo para el próximo mes, tengo que ir a ese lugar. El Espíritu va a traerlo y aquí los va a llenar y aquí los va a equipar y aquí los va a enviar lleno de fuego para encender sus ciudades y sus pueblos, sus iglesias en el nombre de Jesús. Yo quiero dejar que esta presencia continúe. La presencia de Dios está sobre ti. El Señor toca tu vida más, 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 más. Así dice tu Dios, tu padre, tu amigo, tu esposo, que nunca se dejó ni se ha alejado de ti. Dios, con tus manos va a cosechar, con tu mano va a recoger toda la siembra que ha hecho para mí en esta tierra. Después de este día viene tiempo de cosecha. Espera un tiempo de cosecha, de gozo, con alegría y será tanto que enviará a tu país, a tu ciudad. Tu cosecha está segura, viene, va a cosechar con tus manos, tu siembra. Siento fuego, toda enfermedad en tu cuerpo es quitada. Todo dolor en tus huesos, en tu espalda, todo es quitado. El Espíritu Santo sana todo lo que haya enfermo. Y tus manos van a cosechar, tus manos van a recoger. Lo que ha sembrado, dice el Señor, yo te haré cosechar, yo te haré recoger. Babase, babay, sababay, 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 sababay. Yo sé, yo sé, yo sé que la unción está aquí fuerte. Yo sé, yo sé que la unción está fuerte aquí. Ah, sigan con sus manos arriba, babay a Dios. Recuerden que el miércoles hablé que se puede transferir los dones proféticamente. Según dice Primera de Timoteo. La unción, la presencia de Dios que está aquí es para tocarte, es para renovarte, es para llenarte, es para levantarte, es para hacerte tomar vida otra vez. Levante esas manos, déjame orar más por ti. Oh, ya va, sí, maía, cuadra baja. La va, más soberana, más soberana. Ustedes dos vengan aquí, vengan aquí. Rápido, rápido, vengan ustedes dos, por favor. Por favor, acérquense aquí. Hay alguien dudando de lo que está pasando aquí. Pero está bien, está bien, está bien. El Espíritu es el que convence. Sigan orando allí. Oro para una fresca unción ahora. Padre, en el nombre de Jesús, tócalo con el fuego de tu presencia. Tócalo con el fuego de tu presencia. Tócalo con el fuego de tu presencia. Que el fuego le caiga encima, Señor. Tócalo con el fuego de tu presencia. Tócalo con el fuego de tu presencia. Más, 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 más Que no pueda resistir Un cuerpo Un cuerpo no puede aguantar tanta gloria Nuestro cuerpo no resiste tanto Dios tiene que graduar la unción Para poder hacerla resistente Sigan orando, sigan orando, sigan orando Dios te vino a ungir en esta noche En esta tarde Dios te vino a ungir en esta tarde Sigan orando allí Levántense sus manos y oren a Dios Oren al Rey de Reyes Padre en el nombre de Jesús Unjo ahora Unjo a este hombre Ahora mismo su vida comienza a cambiar Y la de ella también Ahora mismo Espíritu Santo Tú le estás tocando Tú le estás tocando Tú le estás tocando Tú le estás tocando Más, 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 más Lleno de la cabeza hasta las plantas de los pies Todo el que tiene hambre, llénalo Todo el que tiene hambre en este edificio, llénalo Llena todo el que está hambriento Todo el que está hambriento Ahora, 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 ahora Recibe, recibe Bautismo del Espíritu Santo de Dios Bautismo del Espíritu Santo de Dios Fuego de Dios sobre tu vida Sigue, sigue adorando a Jesús Más, 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 más Más, 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 más Levante su mano y pídale a Dios más Pídale a Dios su presencia Pídale a Dios su presencia Pídale a Dios su presencia Dígale a Dios que usted quiere más Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo y fuego 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 Espíritu Santo Toca a la gente Llénalos, libéralos Llénalos Ahí está, ahí está tocándote Ahí está tocándote Sobre tu vida, sobre tu cuerpo Ahora Sáquela, sáquela Espíritu Santo, tócala Espíritu Santo Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Bautismo, bautismo Bautismo Recibe, 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 recibe Más de Dios Más de Dios Vi una visión Vi que la iglesia se sacudió De izquierda a derecha El Espíritu Santo Viene como un terremoto De izquierda a derecha Vi el poder de Dios Moviéndose aquí Alabado sea Dios Alabado sea Dios Donde tú estás Ahí mujer Recibe, recibe, recibe Viví un sacudamiento así De izquierda a derecha Que el poder de Dios Abaya Comaceta Rebaceta La baja Randalaba Quimazo Recibe, recibe Eres libre Eres libre para adorar Santo Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Corre, corre Corre Si siente brinca Brinque Pero deje que Dios Le ministre Deje que Dios Le toque Deje que Dios Le llene Deje que Dios Lo libere Deje que Dios Lo cambie Ay, 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 ay Ay, 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 ay El poder de Dios Se está moviendo Ahora, ahora Ahora, 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 ahora Abay, comey, cabay Comey, cabay Samey, cabay Camay, camaya Evandeves, tibialacote, meja Ribrose, tenebrese, terebe Lo que vio Moisés Lo va a ver usted Lo que vio Moisés Lo va a ver usted El camino El camino Para llegar a su presencia Más, 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 más Dile a Dios Que te toque Más, más Más, más Sobre usted Más sobre tu vida Más sobre tu corazón Recibe Recibe Recibe, recibe En el nombre de Jesús Gloria a Jesús No estamos locos Yo no estoy loco No estamos locos Esto no es un desorden Esto es una manifestación de Dios con su pueblo Yo no estoy loco, no estamos locos Su presencia está entre nosotros Y cuando su presencia llega las cadenas se rompen Y cuando su presencia llega el que está vacío se llena Cuando su presencia llega las cosas cambian Nosotros no estamos locos Es que cuando su presencia me toca yo no sé si correr o brincar No estamos locos No queremos dejar esta locura que usted llama locura Queremos más de Dios Queremos más de su presencia Queremos más de su gloria Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Toma la unción de Dios Toma el poder de Dios Tómalo Queremos más de su gloria 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 Gracias a Jesús Adoran a Dios aquí Adoran a Jesús Adoramos a Jesús Esto no es locura Esto es presencia de Dios Esto no es locura Esto es presencia de Dios ¿Escucharon la gente allí? No estamos locos Le damos libertad al Espíritu de Dios en esta casa Para que Él haga lo que quiera y como quiera Si nos quiere tirar al piso que nos tire Si nos quiere poner a balanzar que nos ponga Si nos quiere quebrantar que nos quebrante Pero que nos muestra el camino de su presencia Queremos su presencia ¿Quién quiere su presencia en este auditorio? ¿Quién anhela su presencia en este lugar? ¿Quién dice Jesús no puedo vivir sin ti?